Bueno, estamos de regreso, escuchábamos a luz verde y el tema solo Ya acá de regreso para la segunda parte del programa de hoy Recordarles entonces que ahorita, bueno ya, ya empezaba O era hora de Los Ángeles, yo no sé si era las 9 o 8 horas del este de los Estados Unidos Pero si no empezó, debe estar por empezar, no me he metido a ver El tercer juego de la Serie Mundial Recordar que los dos primeros juegos lo ganaron los Dodgers de Los Ángeles En el último, bueno los Yankees tuvieron bases llenas en el noveno Pero un elevadito, un flycito al center y ahí terminó el juego Recordar también que en el primer juego el umpire principal fue un venezolano, un larense Fue el umpire, perdón, un umpire principal Y es la primera vez en la historia que un venezolano Pita, bueno pita no, dirige o canta a los picheos en un juego de Serie Mundial Carlos Torres dirigió este primer juego de Serie Mundial Bueno, primera vez en la historia Ya no solo son peloteros y dirigentes, recordar que Carlos Mendoza con los Mets de Nueva York Los llevó bien lejos, nadie pensaba que un equipo que había terminado con un récord tan malo la temporada anterior Bueno, llegara a final de la Liga Nacional Por el campeonato, luchó y bueno, no pudo Y ahí están los Dodgers, ¿no? Pero, tremendo actuación, tremendo papel Es el segundo manager en la historia El segundo manager venezolano a tiempo completo Luego de Ossi Guillén Que ganó la Serie Mundial con los Medias Blancas de Chicago Luego de ochenta y tantos años sin ganarla Estuvo Alfredo Pedirique como manager interino Y otro que es venezolano al corazón Que siempre dice que él fue el segundo manager venezolano en grandes ligas Como lo es Phil Regan Manager, bueno, con muchísimos años de experiencia en el Caribe Y particularmente en Venezuela Manager ganador con los navegantes magallanes Con los leones Fue manager de los tiburones de la Guaira De Bravos De, bueno, una larga trayectoria en Venezuela Y fue manager en grandes ligas con los Orioles de Baltimore Y bueno, él dice que fue el segundo manager venezolano luego de Ossi Guillén Alfredo Pedirique fue manager interino Y bueno, ahora tenemos a Carlos Mendoza full time Y con excelente actuación en su primer año Vamos a ver que nos depara la Serie Mundial Vamos a ver que nos depara la campaña Los últimos días de campaña Tanto de Kamala Harris La actual vicepresidenta Como de el expresidente Donald Trump En todo caso, ayer fue bien explosivo Los distintos discursos en el Madison Square Garden De la ciudad de Nueva York Y obviamente hubo muchas repercusiones Especialmente de la comunidad puertorriqueña En los Estados Unidos Hubo Tweets públicos Tanto por acá en Florida Tanto del senador por la Florida Rick Scott Republicano Como de la representante del sur de la Florida María Elvira Salazar Ambos Condenando Estas Remarks O declaraciones De un comediante Que abrió El meeting Del expresidente Donald Trump También hubo Distintos Ponentes Con discursos Realmente de odio Y con muchas Malas palabras Que no se pueden repetir Acá en la estación A menos Si las hago Nos van a multar Pero bueno Un discurso bien incendiario Bien xenófobo Y uno de los invitados Decía América Únicamente para Los americanos Se entiende Sajones Protestantes Pero bueno Así está la campaña Y va a estar Como dicen por ahí Más difícil Y más candela En los próximos días De que el cierre El 5 de noviembre Que es cuando son Las elecciones Presenciales Recordar que acá se puede Votar de manera Adelantada Por correo O presencial Y ya van Cercano a 50 millones De votos Hasta los momentos Se estima Que esa es la cantidad Y bueno De los ciento Y tantos millones Que usualmente Votan en las elecciones Acá Vamos a ver Cómo se desarrolla De aquí Al 5 de noviembre Ahora sí Bueno Vamos a presentarles Que está aquí sentado Con nosotros Un rato Escuchándonos Pero no le he abierto El micrófono Erick Ramírez Coordinador De Activismo De Voluntad Popular Municipio de San Francisco El Estado Zulia Maracaibo Y está con nosotros Ahorita Y ya lo tienen en pantalla Buenas noches Erick ¿Cómo estás? Buenas noches Ignacio Bueno Un placer Por utilizar Tus medios Y por la invitación Pues una brevedad Aquí De Saber nosotros Pues que Muchos venezolanos Aquí dentro Del Del país Específicamente aquí En la Florida Pues En Orlando En Miami Y en todos los Estados Unidos Bueno Están dando su granito de arena Están luchando Incentivando A lo que es la verdad absoluta Que sucedió El 28 de julio Del presente año En nuestro territorio Dentro de Venezuela Que para nadie Es un secreto Y eso es a viva voz Que El señor Escundo González Urrutia Ganó electoralmente Con números En base Ese triunfo Por consiguiente Estamos remando En esa dirección Pues Yo aparte Del tema De la política Pues yo Representante En un momento Determinado Dentro de Venezuela Luchamos mucho Hicimos Actividades En pro A la libertad A la democracia De Venezuela Con nuestras consignas Que son Los derechos Para todos Los venezolanos Por igual Entendiendo Que nos enfrentábamos A dictadura Y nos pusimos En ese escenario Fue el primer partido Que dio el paso Al frente A que ganáramos Y le agarramos A ver al mundo Y dentro A los venezolanos Hacerles ellos sentir De que Se podía Y se pudo Y obviamente Mancomunadamente Con la plataforma Monetaria Bueno Y ahí no Desconozco Pocas y la información Más internamente De sus autoridades Legítimas Pero Fue un trabajo De corazón Tanto dentro Y fuera de Venezuela Si Ahí Lo importante Obviamente Junta Popular Siempre Ha sido Un partido Irreverente Y Como bien Dices tú Todos los derechos Para todas las personas Mencionas La plataforma Monetaria Sin duda Ha sido Clave En esta lucha Y En los éxitos Que se han conseguido En el reconocimiento Por un lado De la comunidad Internacional Estar clara Y decir Mira No Las cifras Que dio el régimen De Nicolás Maduro No son creíbles No quieren mostrar Las pruebas Y por otro lado Muchos de los países Serios y democráticos Del mundo Ya reconocer ¿No? Al mundo González Eurrutia Como presidente electo Y para ello Ha sido clave Obviamente El tema De la unidad Y bueno Dentro de la plataforma Obviamente Hay 10 partidos Son 10 partidos Que la conforman Ok Y bueno Ahí se está luchando Obviamente Junto Y en cohesión Y Con una gran unión Con 20 Venezuela El partido Maracolino Machado Y otros partidos Que conforman Esa alianza ¿No? ¿Cómo está el tema? Te pregunto Tieric Que tú estás En constante Contacto Con tu gente Allá En el municipio Allá Dentro de tu municipio En la ciudad Maracaibo ¿Cómo está el tema Ahorita Con la represión Que hemos visto Bueno Hace poco Un activista Nuestro Fue asesinado En el Alto Apure Tenemos Más de Veintitantos Activistas Veintidós Veintitrés Veintidós Activistas De voluntad popular Injuntamente presos Detenidos Exacto El caso más emblemático Quizás el de Freddy Superlano También de Apure Y De Varinas Perdón En el caso de Los Llanos Pero de Varinas Y De Caracas Roland Carreño Por citar Dos de los más emblemáticos ¿Cómo está la situación Con el partido Ahorita allá Y bueno De la oposición En general Allá la oposición Hasta donde yo estuve Que fue hasta Hace unos meses atrás La situación En la unidad Estuvo bien Perfecta Siempre Alineado Al triunfo Y a la victoria Que estábamos buscando Y que se logró En cuanto al tema De la represión Y del tema Del perseguimiento Y del hostigamiento Pensábamos Que el Zulia No iba a ser Afectado Pensábamos Que como Empezaron con Con Caracas Mérida De otros estados Nosotros sentíamos Bueno Como está aquí En el estado Está muy sólida Quizás también ven Que hay instituciones Que están gobernando Para nadie un secreto El estado Zulia Es gobernado Por la alternativa democrática Y bueno Las personas Muy contentas Por también ese resultado Tanto en San Francisco Que es mi municipio Donde yo vivía Las autoridades Son de la oposición Pero semanas atrás Cito Pues La semana pasada Antepasada Y esta que está en curso Hay un detenido Tengo entendido Personas del Zulia Detenidas Y Hay una persecución Fuerte Y obviamente No se escapa Nuestra casa naranja Voluntad Popular En estos momentos No tenemos información Verificada Y que sea así Que algún miembro De nosotros En el estado Zulia Este detenido Pero Hay un hostigamiento Una persecución Constante De dos o tres semanas Para acá Sin duda Voluntad Popular De los partidos Más Perseguidos Y no de ahora Desde la detención De Leopoldo López Originalmente hace Diez años Ya No Hace ocho años 2016 Ha sido Un partido Muy perseguido Lo han tildado De extrema derecha Lo han tildado De fascista Lo han tildado De terrorista Etcétera Obviamente Por los propagandistas Del régimen En Venezuela Pero sin duda Alguna El más perseguido Hablamos ya De De veintidós Al menos Detenidos Y Sí En la diáspora Bueno digamos Eso ha permitido Dentro de lo malo Es que seamos El partido Más organizado Internacionalmente El primero Que se constituyó Internacionalmente Y se organizó Y Por supuesto Estamos presentes En las principales ciudades De los Estados Unidos Incluido Orlando Por supuesto Cubriendo el área De Orlando Y la Florida Obviamente Estás dirigido por ti Pero Tienes esa responsabilidad Sí Que no Y vaya que no es fácil Y creo que ahora La plataforma Bueno No manejo información Así reciente A partir de mañana Hasta final de año Los próximos dos meses También tenemos Tenemos esa responsabilidad De presidir La plataforma unitaria No solo en Orlando En mi caso Orlando obviamente Pero a nivel De los Estados Unidos ¿No? A través de nuestro Comprendero y amigo Luis Ramírez Tocayo tuyo Sí Sí De apellido Él está A partir de mañana También él asume La coordinación De la plataforma unitaria En Estados Unidos Y en mi caso Acá en la ciudad de Orlando Pero bueno Nada Una dupla perfecta Diría yo Ahí seguimos Hoy tuvimos una actividad Muy bonita En Lake Eola En Downtown Frente al gusto De Bueno El conocido Como el padre De la patria Simón Bolívar Tuvimos un acto Recordando La victoria del 28 Y También Leyendo una Una carta Dirigida a las autoridades Locales Quisiera sacarle punta A una acotación Cuente Cuente Si me lo permite Adelante Este Yo tengo una frase Muy particular Que me la llevo De recuerdo De De mi estado natal Pues que es Maracaibo El Zulia San Francisco Yo hacía vida Era un municipio Dentro del Zulia Era una capital ¿Por qué era una capital? Porque Maracaibo Era parte de San Francisco Después se dividió Y la convirtieron En municipio Pero San Francisco Era antes también Maracaibo Lo que es que ahora Se convirtió en el sur Y Unas palabras que me dijo Mi hermana del alma Deciré a Barbosa Le metiste Es una propaganda Es una propaganda Eslogan a voluntad popular Y yo ¿Cuál? Que es la última reserva moral De los venezolanos Eso es algo propio mío Y he vino veniendo Que en las diferentes Propagandas Locuciones Este Algunos dirigentes Dentro de la región Y específicamente En el Zulia La hacen resaltar Y es la que me mantiene Viva y fuerza Y la que no me puedo Desconectar de Venezuela Más allá de Que bueno Tomé una fuerte decisión Producto También a la dictadura Pues De salir del país Sí Bueno Ese es un tema Que nos ha tocado A muchos Y en vivo Lo voy a decir Rompo el freak bar En vivo salen las cosas Pero Personas como tú Gracias también Porque Me conociste Me recibiste Hemos estado En contacto de comunicación Y Y en público Te lo digo Ignacio Gracias Gracias a ti Gracias a ti Por tu lucha Por tu convicción Y por tu tiempo Sin duda alguna Bueno Hay que seguir Vienen Vienen otras cosas Acá Desde la plataforma Unitaria Y desde El partido Naranja Vamos a Seguir impulsando La lucha O sea Mantener En el tapete La causa Por la libertad De Venezuela Ante las distintas Autoridades locales Siempre También A través De los medios De comunicación Hispanos Y norteamericanos Mantener El tema Venezuela Y la importancia Que es Tanto apoyar La causa Democrática En el país Y reconocer Finalmente Al mundo González Urrutia Como presidente Legítimo Y también Resaltar La importancia Que ejerce Y el papel Importante Que ejerce La comunidad Venezolana Acá en la Florida Central La importancia Para la economía La importancia En todo nivel Para que también Se tome en cuenta A la hora Y esperemos que no Pero todos esos Presagios En caso De una u otra Presidencia Acá en los Estados Unidos Con el tema Migratorio También Abogamos Por la comunidad Venezolana Acá Y por supuesto Le pedimos Y así es La gran mayoría De los venezolanos A pesar de que siempre Hay algunas semillitas Por ahí malas Pero la mayoría No somos Como tildan Algunos De veneno De cáncer En la sangre De los Estados Unidos Con el permiso Tuyo La mayoría Somos Gente trabajadora Gente honesta Gente que paga Sus taxes Gente que Cumple con la ley Law of Abying Citizens Como dicen acá Ciudadanos Que siguen Y respetan La ley Y bueno Así es la gran mayoría Entonces siempre Con eso Como norte Apoyando A la comunidad Acá Disculpa Que te interrumpí Cuéntame No Ignacio Lo que iba a resaltar Es que Yo hice acotamiento De un eslogan Que yo Lo dije Y así lo siento Como tal Con el partido Que me representa Y que yo represento Y me siento muy identificado Era que Somos la última Reserva moral De los venezolanos Pero el eslogan De Voluntad Popular Orlando Aquí he visto Desde que yo llegué Que los buenos somos más Así es Entonces Estamos en sintonía Aquí estamos Para seguir haciendo Las cosas correctamente Como las venimos haciendo Más allá de las dificultades Y las adversidades Que la tenemos Porque hay que recordarle Al mundo Ya no tanto a los venezolanos Sino al mundo Que nos estamos enfrentando Y nos hemos enfrentado Y le hemos ganado A una dictadura Sí Una dictadura Organizadamente Que para muchos Es una Una banda criminal Por bueno Por todo el tema De los negocios Que tienen Aparentemente Y el tema De las alianzas Que tienen Pero bueno Veremos Obviamente El que persiste Vence Y hay que seguir Obviamente En esta lucha Para algunos Dicen Bueno Para ustedes Es fácil decirlo Porque se encuentran Afuera Y obviamente Nosotros no corremos Los mismos riesgos Que la gente Que está allá Es distinto Ir como estamos Hoy en una plaza Pública Y cuando se me acercó Un oficial De policía Se me acercó Un oficial De policía Y él lo que me decía Era Ah ustedes van a hacer Una protesta Yo sí Me dice Ah lo único Les pido por favor Es que no usen Megafonía Y está todo Y estarán O sea No hay ningún problema Entonces Obviamente Eso es muy distinto A Venezuela Si sales A protestar Pacíficamente Con todo El legítimo Derecho Y bueno Te reciben Con lacrimógena Te caen a golpe Te hayan detenido Sin orden Y pasan días Y tu familia No sabe de ti Obviamente No es lo mismo Pero bueno Uno Nunca deja de luchar Y a pesar de los años Que uno pueda tener fuera O los meses Que pueda tener fuera Uno sigue activo Porque bueno Porque uno cree en esto Y bueno Y así Y así Debe ser Erika Si Me preguntaste también En el formulario De preguntas Que me hicieras ¿Cuál era mi opinión? Que cómo estaba La situación actual En estos momentos De Venezuela Y internamente En el Zulia Ese es el problema Que hay en el estado Zulia Ignacio Poquitos son los partidos Que se atreven Se le puede decir Valiente Valentía Y entre eso Siempre está de primero Nuestra organización Voluntad Popular Está ahí Organizándola Cuidándonos unos a otros Pero vamos para afuera Vamos a ejercer Lo que por derecho A nosotros En la constitución Está contemplada Y que es sagrada Lo aplicamos Que es protestar Porque nosotros Elegimos a gobernantes Para que Gobiernen Y el pueblo Escuchen al pueblo Y por eso Somos referencias Por eso es que Nos quieren mucho Quiero darte ese mensaje De Venezuela Más que todo Voluntad Popular En el estado Zulia Es una ventana De luz Para muchos Venezolanos Que no tienen Que ver Con ninguna Política Y quería Que tienes Ese mensaje Porque Ese era El que me decían A mí Cuando yo Ejercí Hice política Y pues Y organizaba Hacíamos cines unidos Siguen haciendo De hecho Hay otras personas Asignadas Casa por casa Los domingos Yo me encargaba De llevar comida A las casas Poco a poco Con ayuda De comerciantes Con mi propio Con mi propio trabajo Yo me organizaba Y le daba Llegaba a las casas Y no en busca De nada a cambio Buscaba solamente Decirle Tranquila Que vamos a un resultado Positivo Solo hay que tener fe Pero Es fuerte Ha sido fuerte Si obviamente Que Pero es tarea Difícil Pero no imposible Y Y por ello Sé que Que al final El bien siempre Triunfa sobre el mal Y bueno Ciertamente Ese es el eslogan De ustedes aquí Los buenos somos más Así es Y ciertamente Como dice María Corina Machado Esta es una lucha Del bien contra el mal Del bien contra el mal Y no Eso no quiere decir Y yo Se lo refutaba A una persona El otro día No Que ella fue ungida Por Dios No, no Ella es de carne y hueso Igual que todos Pero es una mujer Muy valiente Muy consecuente Muy centrada Y clara en lo que quiere Y nos va a ayudar Porque Dios está ahí Para apoyarnos Pero esa tarea No es de él Es tarea nuestra Como venezolanos Con apoyo De los países serios De la comunidad internacional Lograr La vuelta a la libertad De la democracia En nuestro país En El ser humano Puso ese régimen Diabólico Ahí Lamentablemente Originalmente Por la vida De los votos Y el ser humano Es el que lo va a sacar Y obviamente Con la bendición de Dios Pero es tarea nuestra Y María Corina Machado Es una gran mujer Una mujer muy valiente Pero no es la Virgen María Es María Corina Machado Y ella es la que Está llevando Y liderando Todo este proceso Y estamos todos juntos En ello Y lo vamos a lograr Claro que sí Eric quiero agradecerte Que se nos fueron los minutos Porque bueno Estamos acá en la segunda parte Quiero agradecerte Que hayas estado con nosotros Obviamente nos vamos A seguir viendo Dentro y fuera de cámara Pronto En próximas actividades Y bueno Unas últimas palabras Que quieras dirigir A la audiencia Bueno saludar a ella Más que todo A los valientes venezolanos Que todavía siguen Allá en las calles Organizadamente Y pacíficamente Hay que recalcarlo Más allá de que La dictadura Diga lo contrario Son personas De carne y hueso Y se las están jugando Por la libertad De Venezuela Y la democracia Y un saludo especial A mi mamá Mi papá Que lo más probable Estén escuchando esto Desde afuera Por aquí por el video Mamá Papá Estoy con maravillosas personas Que me protegen Me cuidan Me guían Y me están Y me hicieron ya Otro ciudadano más Contribuyente a este gran país Que me recibió Y un saludo a María Corina Y que Dios le bendiga Y le guarde Y la proteja Amén Claro que sí Mil gracias Eric Ese fue nuestro invitado De la segunda parte Del programa de hoy Eric Ramírez Él es Coordinador De activismo Del municipio de San Francisco En el estado Zulia Bueno Estamos llegando casi al final Le recuerdo entonces Serie mundial Esta noche Vamos a ver Como va este tercer juego Serie 2 a 0 Los dos equipos Con mayor nómina De este año En las grandes ligas Los Yankees Nueva York Seguido De los Dodgers De Los Ángeles Bueno Una serie mundial Que no se daba Hace más de 40 años Y Bueno Una gran rivalidad De los tiempos Cuando los Dodgers Eran los Dodgers De Brooklyn Recordar junto a los Giants De San Francisco Antiguamente Giants De Nueva York La gran rivalidad Y luego llegaron Los Yankees Y Mucho después Los Mets De Nueva York Que también estuvieron Bastante cerca Este año Bueno Otras noticias Que tienen que ver Con deporte En estos últimos Dos minutos Jugó clásico Del fútbol español El día sábado En el Santiago Bernabéu El Real Madrid Recibía al Barcelona Y vaya felpa Que le dieron El Barça Le endosó 4 Y pudieron haber sido más Real Madrid Venía de golear Al Dortmund En la Champions League Pero un resultado Engañoso Un 5 a 2 De un juego Que estaba 0 a 2 Ya Bien comenzado El segundo tiempo Y bueno El director técnico Del Borussia Dormund Decidió Meter a todo el equipo Atrás Hacer unos cambios De jugadores Y bueno Le endosaron 5 Pero El Barcelona Menos al Borussia Y el resultado Fue 0 a 4 De esta manera El Barcelona Aumenta su Liderato A 6 puntos En la presente edición De la liga Y el Valencia Volvió a perder Esta vez con las palmas Las palmas Sale de zona de descenso Y el Valencia Sigue Ingrimo y solo En el último lugar En otro de los resultados Sorprendentes Y bueno Continúa Tanto Champions Como Las diferentes ligas Europeas Esta Próxima Bueno Esta semana Que ya está En curso Bueno También sigue El béisbol De la liga Venezolana Béisbol profesional Ya hubo el primer Caracas Magallanes En la semana Con victoria De los navegantes Del Magallanes Con susto Luego ganaron De manera holgada La serie particular 2 a 0 También los bravos De Margarita Esta semana Vuelven A la isla Luego de Tres temporadas Jugando En Vargas Vuelven A su estadio Y su Su ciudad Natural Luego de Bueno Un remozado Estadio Guatamare Con Grama artificial Quedó súper bonito Hoy en día De los nueve Estadios Que forman La liga Puesto que La Guaira Tiene dos sedes El estadio Universitario Y el estadio El foro En Macuto El foro Es de Grama artificial El Chico Carrasquel En Puerto La Cruz Es de Grama artificial El estadio Bravo Es de Grama artificial Y el monumental La sede de los leones El Caracas También es de Grama artificial O sea Cuatro De nueve De nueve De nueve Estadios Muy modernos Hoy en día Muy Remosados Bueno Ya Mejorado Muchísimo Por cierto Va a haber Una serie Interligas También Este año Luego de Terminada La serie Venezolana Y también Va a haber Una serie De exhibición Con Tiburones Navegantes Y leones En la ciudad De Miami No va a ser De exhibición Creo De hecho Va a ser Parte del calendario De la liga Venezolana Profesional Pero En la ciudad De Miami Aquí en Florida Al sur De la Florida Los dejo Porque ahora si Me entretuve Hablando De deportes Y ya son Las nueve En punto Cuídense mucho Esto fue Todo por hoy Y será hasta El viernes Si Dios quiere Bye bye Porque tus oídos Merecen más Soy Isabela Gómez Ayudando a Smokey Bear Porque él tiene Mucho más que decir Que solo Solo tú Puedes prevenir Incendios forestales Si está